No me lo venga, me dediqué En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Y la conquistaron con No sé si tuvo que estar besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí